... ...Ain, agua en árabe, es el origen de nuestra siguiente ruta... ...una ruta que nos va a permitir conocer uno de los parajes... ...más hermosos de la Serra de Espada... ...vamos a descubrirlo con el grupo de senderismo del COEX. Tras el verano, los miembros del grupo de senderisme... ...del Collage Oficial de Infermería de Castelló, SendeCOEX... ...tenían ganas de oxigenar el cuerpo con una marcha de no mucha dureza... ...el lugar escogido por la organización ha sido la Serra de Espada... ...y concretamente, una ruta circular con salida y llegada en Aín... ...una de las poblaciones más hermosas y mejor conservadas... ...de la provincia de Castellón. Esta villa de calles blancas ha permitido a los senderistas... ...sumergirse por un momento en la época de los moriscos... ...que poblaron estas tierras hasta su expulsión a principios del siglo XVII. A través de sus blancas calles hemos podido iniciar la ruta... ...que nos iba a llevar hasta Las Peñas Blancas, 700 metros más arriba. La ruta nos ha mostrado sus fantásticos parajes de piedra y agua... ...un lujo para la vista. La ruta, con un total de 12 kilómetros y medio de recorrido... ...ha pasado por el hermoso Barranc de la Caritat... ...para seguir por el Barranc de la Horteta y la Fondelereta. La ascensión a Las Peñas Blancas y el Coy de Barres... ...ha sido sin duda la parte más dura de esta excursión... ...y ha hecho que algunos y algunas depuraran su cuerpo... ...de los excesos veraniegos a base de esfuerzo y sudor. Suerte que el día no ha sido muy soleado... ...y ha permitido una ascensión más bien fresca. ...y ha permitido que el suelo de la Horteta y el Coy... Yo no tengo que cambiar el culo, pero es que no le doy igual. Sí, pero ven en Canadá. En Canadá seis meses, ¿no? ¿Por qué esto es detrás? ¿Aquella granja? La cumbre de las Peñas Blancas es un magnífico mirador que nos ha dejado ver ambos lados de la Serra de Espadá. Al norte, La Plana, y ahí en a 700 metros bajo nuestros pies. Al sur, Segorbe, y vistas hasta Sagunto y el puerto de Sagunto. Un espectáculo que ha merecido la ascensión, sin duda alguna. Bueno, la verdad es que ha estado muy bien organizada, hemos disfrutado mucho de todas las vistas. Somos un grupo de gente, bueno, pues cada uno con nuestras ganas de disfrutar de la naturaleza y yo lo recomiendo. Pues me ha parecido impresionante porque yo, me encanta el senderismo y hacía tiempo que no salía y hoy he vuelto a salir y estoy disfrutando, bueno, muchísimo. Esto de las subidas, el ver tanto paisaje, las montañas, esto de tener una vista así, vamos, es impresionante. Ha sido muy agradable, sobre todo la compañía, hemos subido muy a gusto, haciendo siempre playtas para recorruparnos y la verdad es que está muy bien el paisaje y la verdad es que es una forma diferente de pasar el fin de semana. Un cambio coronado en las Peñas Blanques, ahora vamos a ir directamente al JUP, por la cresta, pero nos desviaremos a buscar el Coll de Barres y por el CR36 tornaremos a INN, que ha sido el lloc de Ixida y el lloc de final de esta Ixida-Sanarística. Guiados por Roberto Chorda, el grupo de 23 personas ha regresado hacia INN, atravesando sendas poco transitadas y que nos han dejado descubrir otros rincones de gran belleza de esta zona. Yo he pasado de paso. A esas horas cercanos ya a las 2 de la tarde, los integrantes del grupo se han adentrado de nuevo en las callejuelas de AIN y en su espectacular lavadero. Unas cervezas y refrescos fresquitos han servido para recuperar fuerzas y comenzar a preparar la que será la próxima salida del grupo y de cuantas personas quieran acompañarnos el próximo día 19 de octubre en Vilafranca. El objetivo, si el tiempo y la suerte nos acompañan, serán las setas y una buena comida con este manjar de otoño.